El sábado 28 de febrero, un reinado de dos años será puesto a prueba. La primera y única campeona peso gallo de la UFC y luchadora número uno, libra por libra del mundo. Se enfrenta a la primera mujer en la historia de la UFC en ganar por knockout y contendiente número uno. Dos luchadoras invictas harán historia. UFC 184, Rousey vs. Ingano, en directo desde Los Ángeles. Sábado 28 de febrero, desde las 23 horas, en exclusiva por VIAX y en alta definición por VIAX2. ¡Gracias!